Buenas noches, buenas noches, bienvenidos y les traigo excelentes noticias de hoy y después de esta nevada, después de toda la acumulación de nieve que vimos que ya en sus condiciones son mucho más de tarde, sobre todo sobre nuestra zona intropolitana, siempre los sectores hasta aquí, hasta los meses que continúan viendo algo de precipitación, además que ya se pronuncia que para el día de mañana estas condiciones se van a tomar mucho más de tarde para todo el estado. Vamos a ver secar con algunas células de precipitación sobre algunos sectores, especialmente este susto, y esperamos contar con un pronóstico mucho más agradable, y no solamente estoy hablando en cuanto a las condiciones inestables, sino inclusive en las temperaturas. Y es que durante esta noche vamos a continuar viendo ese frío, le hablaba de las carreteras mojadas, de esa nieve que dejó condiciones húmedas, y por supuesto esto no va a jugar a nuestro favor durante esta noche, y con estas bajas temperaturas se van a combinar, y por supuesto nos da como resultado este hielo negro definitivamente, y les recomiendo no va a dejar durante las próximas horas, ya que esto va a ser un factor muy importante. Por eso es bastante cierto, no solamente para nosotros, también sectores hasta el norte como Hawkeye, alcanzando los 14 grados, con las freaks mínimas de 19 sectores, hasta la zona montañosa, que siempre tan solo con estos 11 grados, así que definitivamente abrigarlos, ya que este bien para que se sienta un poco más severa. Esto tiene, nosotros, sensaciones térmicas de 9 grados, que sienten bastante realidad. A lo tanto, unienzo de nuestro sector, ya vamos a ver una mesuría durante los próximos días, comienza este calentamiento gradual, mañana 46, el fin de semana estaremos atrasando casi los 30 grados, aquí la mala noticia es que la probabilidad de precipitación se lleva en 20% para el sábado, para el domingo.